Vías rurales del municipio del Páramo vienen siendo intervenidas por la alcaldía, las cuales reciben mantenimiento y mejoras en beneficio de la movilidad de los habitantes. En el municipio del Páramo en estos momentos estamos trabajando en las diferentes vías, ya podemos intervenir toda la parte de la vereda La Laguna, ya intervenimos parte en un 90%, 95% de las vías de la vereda Caguanoque, La Palmitas, el sector Caguanoque, la parte de Capellanía también ya que hoy intervenía y arrancamos para la vereda Palmar, entonces mirando en un porcentaje estaríamos alrededor de un 50% de las vías en estos momentos intervenidas, haciéndole un perfilado, haciéndole su respectiva puneteado, claro que hay veredas, perdón, hay semanas que no nos ha ayudado el clima, nos toca trabajar intermitentemente una hora, dos horas, tres horas, porque es la idea, es la idea de nosotros garantizar, esto nos da garantía a las veredas que son más productivas de café en estos momentos del sector agropecuario para que tengan una tranquilidad en cuanto a la movilidad, entonces estamos trabajándole a eso muy fuertemente desde la administración municipal, con el apoyo de los presidentes de juntas, con el apoyo de los concejales, y de verdad pues en cabeza de Mauricio Gámez Hernández estamos trabajándole fuerte y es lo que vamos a tener día a día, nosotros estar interviniendo y garantizándole las vías al sector agropecuario. Según el mandatario del Páramo, en este momento se está interviniendo un sector de la vía de la vereda del Palmar, la cual limita con los municipios de Charalá, Confines y El Socorro. Nosotros en estos momentos tenemos la motoreladora, la volqueta, el vibrocompactador, y en 20 días tenemos ya retroexcavadora del municipio, toda esta maquinaria es del municipio a excepción del vibrocompactador que es del departamento. Ajá, esa maquinaria fue adquirida en otras administraciones, ¿cierto? Sí, claro, esta maquinaria fue adquirida, nosotros hemos estado haciéndole mantenimiento y es una de las tareas que tenemos que hacerle para poder a esta herramienta, porque es una herramienta necesaria en los municipios, hacer los respectivos mantenimientos. Ya hemos estado realizándole los mantenimientos para poder tener constancia y para tener una maquinaria eficiente dentro del municipio. ¿En dichas vías existen algunos puntos críticos para que ustedes se vayan a concentrar más? A ver, sí, hay unas vías con mucho más críticas, como es la parte de Capellanía, porque son tierras muy greosas, entonces estamos en esos trabajos precisamente, pero bueno, es normal porque nosotros no podemos ir a decirle a mi Diosito que nos detenga el agua y tenemos que pedirle paciencia y disculpas en últimas a los productores. Entonces, que tengamos un poquito de paciencia, pero que las cosas, la vida dura por ahí unos 3, 4, 5 días máximo en condiciones de lisa, pero ella automáticamente se compacte, no tenemos ningún inconveniente. Entonces, eso es un tema que estamos trabajándole día a día y es un tema que lo quiero llevar como bandera, que es el tema de las vías rurales.